La alma mía solo falta de hora y sonriente bajará de un largo tren Tu mirada romperá ansiosamente por la gente que pasea mi mente En mi cuarto con tu carta entre mi mano y dos lágrimas caerán en el ruido El momento de la hora ya se acerca, no lo puedo soportar mi corazón No me esperes esta noche, no me esperes corazón Como quisiera abrazarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes esta noche, mi fracaso puede pararte A mi lado está el infierno, soy tristeza, soy invierno No me esperes nunca más En mi cuarto con tu carta entre mi mano y dos lágrimas caerán en el ruido El momento de la hora ya se acerca, no lo puedo soportar mi corazón No me esperes esta noche, no me esperes corazón Como quisiera abrazarte, como quisiera besarte y entregarte el corazón No me esperes esta noche, mi fracaso puede pararte A mi lado está el infierno, soy tristeza, soy invierno No me esperes esta noche, mi fracaso puede pararte No me esperes nunca más